Yo no vine a distraerte, vos estabas distraído, vine para hacerme muerte. Yo no vine a conocerte, yo no vine a ser amigo, vine a escapar de mi sueño. Yo no vine a convencerte, vine a asesinar mi muerte, vine a salvarme de mi. Yo no vine a defenderte, de ninguna cosa mala, vine a enseñarte la espada. Yo no vine a responderte, la pregunta equivocada, vine a llevarme de la suerte. Yo no vine a convencerte, vine a asesinar mi muerte, vine a salvarme de mi. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no vine a convencerte, vine a asesinar mi muerte, vine a salvarme de mi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!